Hola chicos, me voy de Youtube por culpa de Jorink, pero no he de hacer de grillo grime loquendero xjc, 17, porque tienes la culpa y me hizo un video malo, no lo ves, vean en las redes de descripción de mi canal, yo estaré inactivo hasta el 10 de febrero del 2024, y por eso no me gusta la vida moderna de Rocco, las aventuras de Coco Fred, Nicky de la super abeja, 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 y además te voy a escribir en los comentarios a los amigos buenos usuarios, así que adiós.